Para los duques de Sussex, el 2022 ha sido un año intenso. A principios de enero se hacía pública la noticia de que Meghan recibiría un millón de dólares por el daño provocado por el periódico que publicó ilegalmente un fragmento de la carta que le envió a su padre, infringiendo así los derechos de autor. Esta demanda la ganó justamente en mayo de 2021. Mientras tanto, el príncipe Harry abría una batalla legal contra el gobierno británico por negársele la seguridad a él y a su familia en territorio del Reino Unido, alegando que su escolta personal pagada por él no tenía jurisdicción en Gran Bretaña y mucho menos acceso a la información sensible, lo que les ponía en riesgo. Más adelante y también a inicios del año, Meghan y Harry eran premiados en Los Ángeles por su apoyo a la comunidad afroamericana, con el premio del presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Esta fue la primera aparición de la pareja en este año. En abril, los Sussex viajaban a los Países Bajos para la quinta edición de los Juegos Invictus, fundados en 2014 en homenaje a los veteranos o militares heridos en actos de servicio. La pareja se mantuvo activa con su podcast titulado Arquetipos, en el que entrevistan figuras inspiradoras, conocen sus historias y descubren el impacto que pueden tener en nuestras vidas. En él se discuten temas relacionados a la salud mental, los prejuicios, la discriminación, la igualdad de géneros, de razas y otros. Meghan también busca fomentar la autoestima de las niñas alrededor del mundo, conectándolas con modelos femeninos a seguir. Por otro lado, este año los duques de Sussex emprendieron dos viajes importantes a Gran Bretaña. El primero fue en junio para la celebración del jubileo de la reina Isabel II, en el que se mantuvieron en bajo perfil, debido a que, como sabemos, ya no forman parte del primer orden de la Casa Real, como tampoco tienen deberes o patronatos. Tal vez no imaginarían que tres meses después regresarían para el entierro de la monarca, tras su fallecimiento el 8 de septiembre. Una experiencia difícil que los volvía a poner en contacto con la familia real, a pesar de los señalamientos que los Sussex han hecho. Más tarde, con los cambios en la Casa Real, descubrimos que los perfiles de la pareja habían sido relegados casi al último lugar en la página oficial de la Casa Real, quedando por debajo de muchos otros miembros, y justamente antes que el Príncipe Andrés. Mientras tanto, el Príncipe Harry ofrecía detalles del libro autobiográfico que saldrá a la luz el año próximo, y ahora recientemente se da a conocer el contenido del documental que presentarán para una conocida plataforma de transmisión. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?